lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 3 de julio cuarto libro de los salmos capítulo 106 la rebeldía de israel aleluya alabada jehová porque él es bueno porque para siempre su misericordia quien expresará las poderosas obras de jehová quien contará sus alabanzas dichosos los que guardan juicio los que hacen justicia en todo tiempo acuérdate de mí o jehová según tu benevolencia para con tu pueblo visítame con tu salvación para que yo vea el bien de tus escogidos para que me goce en la alegría de tu nación y me gloríe con tu heredad pecamos nosotros como nuestros padres hicimos iniquidad hicimos impiedad nuestros padres en egipto no entendieron tus maravillas no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias sino que se se acordaron junto al mar el mar rojo pero él lo salvó por amor de su nombre para ser notorio su poder reprendió al mar rojo y lo secó y les hizo ir por el abismo como por un desierto lo salvó de mano del enemigo y los rescató de mano del adversario cubrieron las aguas a sus enemigos no quedó ni uno de ellos entonces creyeron a sus palabras y cantaron su alabanza bien pronto olvidaron sus obras no esperaron su consejo se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a dios en la soledad y él les dio lo que pidieron más envió mortandado sobre ellos tuvieron envidia de moisés en el campamento y contra arón el santo de jehová entonces se abrió la tierra y tragó a datán y cubrió la compañía de abiram y se encendió fuego en su junta la llama quemó a los impíos hicieron becerro en oref se postraron ante una imagen de fundición así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba olvidaron al dios de su salvación que había hecho grandezas en egipto maravillas en la tierra de cam cosas formidables sobre el mar rojo y trató de destruirlos de no haberse interpuesto moisés o escogido delante de él a fin de apartar su indignación para que no los destruyese pero aborrecieron la tierra deseable no creyeron a su palabra antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de jehová por tanto alzó su mano contra ellos para abatirlos en el desierto y humillar su pueblo entre las naciones y esparcirlos por las tierras se unieron a sí mismo a baal peor y comieron los sacrificios de los muertos provocaron la ira de dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos entonces se levantó finés e hizo juicio y se detuvo la plaga y le fue contado por justicia de generación en generación para siempre también le irritaron en las aguas de meriva y le fue mal a moisés por causa de ellos porque hicieron revelar a su espíritu y habló precipitadamente con sus labios no destruyeron a los pueblos que jehová les dijo antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos los cuales fueron causa de su ruina sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios y derramaron la sangre inocente la sangre de sus hijos y de sus hijas que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de canaán y la tierra fue contaminada con sangre se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos se encendió por tanto el furor de jehová sobre su pueblo y abominó su heredad los entregó en poder de las naciones y se enseñorearon de ellos los que les aborrecían sus enemigos los oprimieron y fueron quebrantados debajo de su mano muchas veces los libró más ellos se rebelaron contra su consejo y fueron humillados por su maldad con todo él miraba cuando estaban en angustia y oía su clamor y se acordaba de su pacto con ellos y se arrepentía conforme a la muchedumbre de sus misericordias hizo asimismo que tuviesen de ellos misericordia todos los que los tenían cautivos sálvanos jehová dios nuestro y recógenos de entre las naciones para que alabemos tu santo nombre para que nos gloriemos en tus alabanzas bendito jehová dios de israel desde la eternidad y hasta la eternidad y diga todo el pueblo amén aleluya quinto libro de los salmos capítulo 107 dios libra de la aflicción alabada jehová porque él es bueno porque para siempre es su misericordia díganlo los redimidos de jehová los que ha redimido del poder del enemigo y los ha congregado de las tierras del oriente y del occidente del norte y del sur anduvieron perdidos por el desierto por la soledad sin camino sin hallar ciudad en donde vivir hambrientos y sedientos su alma desfallecía en ellos entonces clamaron a jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable alaben la misericordia de jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte aprisionados en aflicción y en hierros por cuanto fueron rebeldes a las palabras de jehová y aborrecieron el consejo del altísimo por eso quebrantó con el trabajo sus corazones cayeron y no hubo quien los ayudase luego que clamaron a jehová en su angustia los libró de sus aflicciones los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones alaben la misericordia de jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte pero clamaron a jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones envió su palabra y lo sanó y lo libró de su ruina alaben la misericordia de jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo los que descienden al mar en naves y hacen negocio con las muchas aguas ellos han visto las obras de jehová y sus maravillas en las profundidades porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas suben a los cielos descienden en los abismos sus almas se derriten con el mal tiemblan y titubean como ebrios y toda su ciencia es inútil entonces claman a jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban alaben la misericordia de jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres exáltenlo en la congregación del pueblo y en la reunión de ancianos lo alaben él convierte los ríos en desierto y los manantiales de las aguas en sequedales la tierra fructífera en estéril por la maldad de los que la habitan vuelve el desierto en estanques de aguas y la tierra seca en manantiales allí establece a los hambrientos y fundan ciudad en donde vivir siembran campos y plantan viñas y rinden abundante fruto los bendice y se multiplican en gran manera y no disminuye su ganado luego son menos cabados y abatidos a causa de tiranía de males y congojas él esparce menosprecio sobre los príncipes y les hace andar perdidos vagabundos y sin camino levanta de la miseria el pobre y hace multiplicar las familias como rebaños de ovejas véanlo los rectos y alegrense y todos los malos cierren su boca quien es sabio y guardará estas cosas y entenderá las misericordias de jehová salmo capítulo 108 petición de ayuda contra el enemigo mi corazón está dispuesto dios cantaré y entonaré salmos esta es mi gloria despiértate salterio y arpa despertaré al alba te alabaré o jehová entre los pueblos a ti cantaré salmos entre las naciones porque más grande que los cielos es tu misericordia y hasta los cielos tu verdad exaltado sea sobre los cielos o dios y sobre toda la tierra sean el tecita tu gloria para que sean librados tus amados salva con tu diestra y respóndeme dios ha dicho en su santuario yo me alegraré repartiré así que en y mediré el valle de zucot mío es galahad mío es manasés y efraín es la fortaleza de mi cabeza judá es mi legislador moab la vasija para alabarme sobre don echaré mi calzado me regocijaré sobre filistea quien me guiará a la ciudad fortificada quien me guiará hasta don no serás tú o dios que nos habías desechado y no salías o dios con nuestros ejércitos danos socorro contra el adversario porque vana es la ayuda del hombre en dios haremos proezas y él hoyará a nuestros enemigos no no Gracias por ver el video.